Ok hermano, este video tiene una maldición, tiene solamente 10 segundos para darle like y suscribirte si no vas a vivir toda tu vida pro. Hermano, recuerda irte a la tienda de objetos, abajo dice, apoya un creador, le das ahí, escribes el bugs, todo junto, sin espacio y le das a aceptar. Gente, el único código para apoyarme a mi es el bugs, así como sale ahora mismo en pantalla, si no estarás apoyando a otra persona, es ese. ¿Qué pasa chicos? Bienvenidos a un nuevo video hermanos, el día de hoy chicos toca un nuevo reaccionando a videos de TikTok. Ok, a ver chicos, empezamos con este TikTok, ok, le mando un besito y todo, uy, ojito, cuidado, pero, hola. Ok, a ver, vamos con Tylee creo que se llama, Sky, Sky se llama esa, uy amigo, el Sky lo revienta. Uh, el otro que se va a salir, se empiezan a volar de él, ok, vamos a ver que hace. Oh, 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 carme instantáneo compas, carme instantáneo hermanos. Adiós, adiós, no compas, encima el Midas, diciéndole adiós allá a la agencia, porque recordemos lo que va a pasar en el evento, gente, que estamos literalmente a nada, estamos a nada. De que se termine la temporada compas, ¿ya están listos hermanos? Debes resistir amigo. Ok, a ver chicos, esta es una representación gráfica, para nosotros los hombres que jamás hemos entrado a un baño de chicas, pues básicamente esto es lo que hacen las chicas, ¿no? O sea, como se darán cuenta aquí de este lado una chica, pues está haciéndole un twerk. Ahí enfrente del espejo, otra ahí igual, otra sacándose unas selfies, así son todas las chicas. Pero los chicos hermanos, ahí matando. Nope. Ok, 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 eso definitivamente no me lo esperaba hermano. Horrible, horrible. Ok chicos, a ver, definitivamente neta que eso no me lo esperaba. ¡No! ¡Perfect timing de todo! ¡Oh amigo! ¡Qué chido que se ve! PC, mobile switch, el corona... ¡El corona! ¡No amigo! ¡No, corran, corran las consolas! ¡Vámonos! ¡Vámonos hermanos, tenemos que salirnos ya! ¡Corre por tu vida, corre por tu vida esponja! ¡Escapas de aquí esponja! Fortnite en la vida real. Ok. Ok. Mis amigos, a ver, sigamos. Ok. Mis amigos, bien, abren un montón de cofres, le sacan, salen cosas como que súper chidas y a ti te sale una scar así asquerosísima. ¡Pero ey! Las risas no faltaron, eh. Ok. Chicos, ¿cuándo salió esta cosa? O sea, yo no tenía ni idea, o sea, hay muchísimos minijuegos que meten Fortnite y yo la neta ni me entero de cuándo los metieron, hermanos. Like si te pasa literalmente lo mismo. ¡Oh! Lo empiezan a twerkear ahí, se empiezan a burlar de él. No, 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 va a llegar su combi y los va a reventar. ¡Oh! Buena, 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 buena. Carmen Santanio, bien. Alguien tenía que poner a ese idiota en su lugar. Cuando mis amigos, eh, viene a un chopa, que es, o sea, un helicóptero, ¿ok? Ven un... O sea, todo el mundo, o sea, sus amigos, básicamente, disparan al chopa, al helicóptero. Tienes muy buenos amigos. ¿Soy una banana? ¿Qué onda con eso? No, no sé, tú dime. ¿Soy un gato? ¿O qué? No, no le da, 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 estoy segurísimo. La cabeza, compas. ¡Qué habilidad, señor! Armas que todos extrañamos, parte 1. Like a este video si tú también extrañas esas armas. Oh, la de Serigel, legendar... No, la legendariza de combate. Oh, y el sniper normal. Oh, y no, 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 mi corazón, mi corazón. Para ya, por favor, compas. Ya, ya, está muerto. O sea, yo neta que sí extraño muchísimo más esas cosas de Fortnite. Chicos, continuamos con esto. A ver, bueno, estamos viendo aquí el autobús, ¿no? Ok, a ver, el compa como que... ¡Oh! No, 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 no. Estornuda y se le... Se le escapa un disparo al John Wick. ¿Qué? ¿Tanos? ¿Hola? ¿Quién se ha ditanos, amigo? No, 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 no. ¡Oh, bro! Ok, chicas, eh, no... Las chicas no pueden jugar. Mira nada más. Regresa a la cocina. Uy, amigo, ve nada más cómo lo reventó esta chica, hermanos. Like si tú quieres una novia así, hermanos, que reviente a todos en Fortnite. Uy, perro. Aquí hago lo que yo quiera y lo que yo diga. Y primero voy a barrer y luego lo trajo. Ok, a ver, chicos, vamos a ver un recopilatorio de todos los pases de batalla que de momento están en Fortnite, ¿ok? Sí, señor. Capítulo 2, temporada 2, temporada 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... Ok, a ver, continuamos con eso. ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? Si somos amigos, tranquilo. Tranquilo, hermanos. Formo parte de su squad. ¡No! ¡No, no, no! ¿Qué haces, botsito? ¿Qué haces, botsito? Por favor, gana la partida, crack. Gana la partida. Revientalos, botsito. Revientalos. Viene ahí, te queda uno, botsito. Tú puedes, tú puedes. Vamos, botsito. ¡No! ¡No, botsito! ¿Qué? ¿Una llama? ¡No! Me gusta, pero me asusta. ¡Ay, Dios mío, compas! ¡Ay, no! No sé qué acabo de ver. Por favor, hermanos. Ese día algo cambió dentro del Otsu. ¡Oh, lo reventó con el pez dorado! A eso se le llama estrategia. Amigos, esos definitivamente sí son amigos, hermanos. Ok, ojito. ¡Oh, les va a hacer una trampa ahí para que cuando apenas lleguen, los reviente. ¡Oh, voy, oh, voy, oh, voy, oh, voy, oh, voy! ¡No, me está bien al pichín! ¡Yeah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lo reventó el pobrecito! ¡Adoro los finales felices! ¡No, hermanos! Ya vamos ahora con los perros que se avientan aquí los tiros de Jesucristo. ¡Qué buen tiro, por favor! ¡Qué buen tiro! No, hermanos, ¿cómo olvidar este momento, compas? O sea, literalmente, esta partida ni siquiera era personalizada, hermanos. O sea, todos se pusieron de acuerdo. Este streamer se puso de acuerdo para como que todos sus compañeros cayeran con él y literalmente le hicieran streamer sniping. O sea, qué buenos momentos, compas. Temporada número 1 o 2 de Fortnite. No estoy muy seguro, creo. Creo que sí fue 2, creo. No estoy muy seguro, compas, porque creo que estoy viendo Megas. Entonces, posiblemente sea hasta la 4. No sé, compas. Pero la verdad es que cómo extraño ese Fortnite. Ok, chicos, a ver. Vamos ahora a ver unos cuantos cosplay, hermanos. No se vayan, compas, porque quiero que me comenten qué cosplay fue el que más les gustó, hermanos. Y quiero que me dejen ese perro like si quieren una novia así, hermanos. Van a ver. Sí, ¿me entiendes? Chicos, ¿alguna vez se han preguntado cómo se vería la skin Iconic en mujer? Ah, caray. Eso sí me interesa. Ojito, 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 hermanos. No se enamoren, hermanos. No se enamoren, hermanos. Porque recuerden, si se enamoran, tienen que dejar ese perro like. No, bros. Vean, encima están haciendo el baile perfecto, compas. No, amigo. Encima que hacer un baile en Fortnite es súper complicado. Neta que yo lo estuve intentando durante mucho tiempo y de verdad que no pude. Ok, hermanos. Por favor, chicos, intenten no enamorarse, compas. Porque, pues bueno, están viendo aquí uno de los mejores cosplays que van a ver en toda su vida. Vean a mala banana, hermanos. O sea, está muy épico. Creo que es mi favorita de todas, definitivamente. Ojito, 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 compas. Por favor, compas. Si se enamoran, ya saben, hermanos. Dejen ese perro like y comenten cuál fue su favorita, ¿ok? Ahí en los comentarios, hermanos. Y si ven que una persona ya comentó su favorita, dejen ese perro like, ese comentario. Vamos a ver qué skin en los comentarios tiene más likes. Mira nada más esto, compa. Mira nada más. Ojito, chicos. A ver, tenemos ahora el... Creo que se llama Bunny. No estoy muy segura de esta skin. O sea, pero la verdad es que es de la skin esta rosa que salió hace unos par de días en la tienda. Pero la verdad es que está muy, 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 muy buena. Ja, ja, ja. Acá entre nos. Qué suculenta chuleta. Tipos de jugadores en tu squad, hermano. Vamos a ver qué tal. A ver, supongo que va a estar el pro, el noob, todos estos, ¿no? Yo diría que sí. El que se raguea, o sea, el que empieza a gritar. El que siempre tiene las mejores skins. El que nunca sigue a su team. Y el bot. O sea, definitivamente ese contento. Porque no puedo hacer nada bien. Vean nada más esta increíble pelea. ¿Y qué pasa? Acaban con la pobre llama. ¿Por qué? ¿Por qué? Ok, a ver, continuamos. No lo sé, Rick. No lo sé. No sé. No lo sé. No lo sé. Chicos, por cierto, ¿hace cuánto tiempo que no sale este skin? Y no hacemos nada.